3, 2, 1 ¿Qué tal amigos de Cinemanet? Soy Aida Romero y estoy en los estudios Churubusco en la conferencia de prensa de la nueva peli del director Luis Estrada, La dictadura perfecta. Amigos de Cinemanet, en este momento estoy muy apantallada porque me encuentro aquí con el gran Joaquín Cosío. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias. ¿Cómo te preparas para un personaje complejo como primero el Cochiloco y después un contraste como el Mesías? Claro, bueno, todos los personajes son muy complicados, todos los personajes hay que trabajar bastante, ¿no? Pero de alguna manera los personajes están en la mente, el personaje es el pensamiento en donde existe, ¿no? Y luego también hay una corporalidad que hay que conseguir. Lo primero que hay que conseguir es esa energía, hay que distinguir, hay que saber interpretar, encontrar la energía que mueve al personaje. Y en el caso del Mesías, de este diputado Morales, pues es muy distinta la energía a la del Cochiloco, por ejemplo. ¿Tu punto de vista qué tanto impacto debe de tener en el público, sobre todo en redes sociales que permiten como una mayor apertura a la opinión? ¿Qué es tu pensamiento acerca de esto? Pues mira, yo creo que el impacto del cine de Luis Estrada se ha comprobado ya de manera anterior, ¿no? Con tres películas que ha tenido y básicamente con dos que han sido un éxito rotundo. Y que son películas que al igual que La dictadura perfecta, critican, reflexionan sobre la realidad del país y sobre la realidad más triste y más ruda y más violenta. Y sin embargo el público las ha recibido con bastante ánimo y de manera masiva. ¿Por qué ocurre eso, no? Si son realidades tristes, si son realidades demasiado angustiantes que pasa con la dictadura perfecta. Porque antes que otra cosa, el cine de Luis es un cine narrado con un talento extraordinario. Antes que otra cosa es una ficción. Y hay personajes y están entrelazados en historias que nos tienen simplemente fijos en nuestro asiento de una manera muy emocionante. Yo soy partidario de que el cine, de que se haga todo el cine que sea posible. No estoy casado con que solo se haga cine de reflexión política o de reflexión social. Me parece importante que se haga comedia, que se haga comedia romántica, que se hagan películas de animación. Yo creo que es importante que se haga de todo porque el público quiere ver de todo, pero que se haga bien. Tal vez sea lo más importante. Y yo creo que México vive un momento interesante. Hay demasiados problemas para la industria. La industria necesita, es una industria complicada, no es una industria sencilla, es costosa, es vasta, es complicada. Y sin embargo se está haciendo un cine interesante. Y creo yo que en ese sentido sí soy optimista. Yo creo que el cine se irá haciendo cada vez mejor. Amigos de Cinemanet, un fuerte abrazo. Sigan viendo Cinemanet. Es importante hablar de cine mexicano y es importante verlo. No se pierdan la dictadura perfecta. La televisión ya puso un presidente. We are waiting to do all the duty jobs, not even the negros wanted to do. ¿Lo volverá a hacer? De los creadores de la ley de Herodes y el infierno. México puede cambiar. La dictadura perfecta en todos los cines. 3, 2, 1.